...nacionalmente como golpistas. Y me parece... O si es suficiente con nuestra... de un medio de comunicación. Por favor, es una conferencia de prensa. Muy bien. Bueno, yo les voy a preguntar igual. Tuve la oportunidad como investigadora de hablar con ustedes afuera de la ley. Preséntese antes, por favor. Y usted, Francesca Emanuele, y soy investigadora de América Latina. Ah, de acuerdo. La única información que ustedes me han dado es el trabajo que ustedes están presentando aquí. es que ustedes son anticomunistas. Esa es la única información que nos han dado. ¿Por qué creen que no hay medios? ¿Por qué creen que no hay prensa? Porque ustedes están aquí como golpistas. Y yo, como investigadora y politóloga, les he traído su etiqueta porque todos ustedes son golpistas. Por eso es que la prensa no está aquí. Porque ustedes son vistos internacionalmente como golpistas. Y me parece estupendo. Asúmanse. Asúmanse como golpistas. Muchísimas gracias por aquí. Mira, yo tengo su foto frente a la OEA protestando por el señor Castillo. No, protestando por el señor Castillo. La mismo aquí. Entonces usted no es imparsal. Gracias. Muchas gracias, señorita de Trabajo Libre, por haber venido a visitarnos. Polpistas, polpistas. Yo no soy de Trabajo Libre. No soy una investigadora. Se la voy a poner en las redes. La etiqueta de ustedes, asúmanse, es golpistas. Y ahí les he traído su foto. Muchas gracias. El siempre señor dominoso tiene aliados internacionales. Gracias. ¿Una de las fotos? Qué vergüenza, de verdad. Qué vergüenza. Tan ridículo. Tan ridículo. No insultes. Por favor. No insultes. Yo no he insultado. He dicho golpistas. Lo que yo le pido el respeto es una conferencia de prensa. Lo que no queremos es un golpista.